¿Cómo se ha hablado de pensiones de política del momento actual? ¿Cómo se ha relacionado en el ámbito de nuestros mayores? No solo las pensiones sino también las propuestas que a nivel estatal lleva el Partido Popular vinculado a nuestros mayores. Hemos debatido, nos hemos enriquecido mutuamente y nada, una mañana preciosa. Además, hemos tenido suerte porque estaba lloviendo y ha dejado de llover en el momento que ha empezado el debate. El Partido Popular es garantía de subida de las pensiones, así las dejó consolidadas por ley en el 2013. Siempre que el Partido Popular ha gobernado nuestras pensiones ni se han estacionado ni se han mermado, sino que siempre han subido, aunque algunas veces con carácter más tímido y otras de forma importante. Lo que sí ha conseguido el Partido Popular es consolidar las pensiones por ley, lo que ha propiciado que, por ejemplo, en este año 2019 las pensiones medias hayan subido un 1,6% y la debiodidad un 7%. El Partido Popular es garantía de pensiones. Pero a la vez pasa también por algo muy importante que no podemos obviar en un tema tan trascendental como el de las pensiones, que es la generación de empleo. El Partido Popular es garantía de generación de empleo, por lo que sin duda contribuye a ir subsanando este déficit que existe en torno al tema de las pensiones, porque por todo el mundo es sabido, como el número de pensionistas sube exponencialmente año tras año como consecuencia de la calidad del vida de la sociedad del bienestar, de la que disfrutamos en España y en otros países europeos, pero a la vez el índice de natalidad ha disminuido, ha mermado mucho. Luego ahí hay un déficit generacional o de personas que en su momento pueden contribuir a ir subsanando las pensiones del futuro, se pagan en la actualidad. Entonces, pues nada, en definitiva, ir propiciando que se generen puestos de trabajo con salarios adecuados y de carácter indefinido, como hace siempre el Partido Popular, pues contribuye a mejorar el sistema público de pensiones, no solo contemporáneo actual, sino también futuro, porque la brecha cada vez será más grande si algo no lo remedia. Las pensiones no hay que subastarlas, las pensiones hay que creer en ellas, hay que consolidarlas y sobre todo hay que proteger a nuestros mayores, porque no solo merecen todo nuestro respeto, que eso ya se lo han ganado por propia definición, sino porque merecen nuestra atención, porque en un grado, cuando ya nos vamos haciendo mayores, nos volvemos más vulnerables y el Partido Popular atiende siempre a las personas más vulnerables. Nuestros mayores son el eje fundamental de la familia a la que el Partido Popular está entregado y es el eje en la columna vertebral de nuestras políticas. Gracias por ver el video.